Hola, ha llegado una figura de Rimm, que es que os tengo que enseñar bien los detalles, porque es, mirad, es esta de aquí, que además tiene un buen tamaño, es de un fabricante francés, que es que lo hace poder, así, con unos detalles, mirad, mirad, bueno, la cara, que está súper bien definida, tanto la pintura como las formas, el cinturón, el anillo, es que está súper guay, mirad, mirad, dónde lleva la desnude. Y bueno, y donde está puesto, que desde aquí parece una piedra, pues en realidad también es una calaver, está bueno, mirad, mirad, la cadenita en el bolsillo, la ropa, que mira qué cositas tiene por ahí, estos pelitos, es que las alas están también, hasta las unas, mira qué manicura, mejor que yo. Y viene en esta caja tan preciosa, que está muy bien también, con fondo y todo, no sé si se ve. Súper chulo, y bueno, no sé si os habéis fijado en esto, pero si queréis hacer los tatuajes, también os los hago yo, que son carcamonías, pero los tenemos en la web también. ¡Gracias! 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 Gracias.